... Arranca esta hora, muy buenas noches, una nueva entrega del espacio La Tertulia. Nos dedicamos a la conversación, hoy dedicada al mundo económico, durante los próximos minutos aquí en La Ocho Bierzo, con la compañía de los directores de La Ocho Bierzo, Germán Gabela, muy buenas noches. Y de Diario de León, Joaquín Sánchez-Torne, muy buenas noches. Buenas noches. Diario de León, que pone en antena este programa que tiene hoy como invitado al presidente de Fele Bierzo, Javier Morán, señor Morán, buenas noches y bienvenidos de nuevo a esa silla. Buenas noches, Manuel, gracias. Especialmente preocupado, algo preocupado con los expedientes de extinción y de regulación de empresa que han llegado en cascada las últimas semanas a la comarca del Bierzo, ¿cómo lo viven desde el mundo de la empresa? La preocupación está siempre, ¿no? Cuando un expediente es un expediente de regulación temporal o de extinción, me da igual cualquiera de los dos, es una preocupación porque la empresa no está bien. O sea, un expediente no se presenta porque un empresario quiere presentarlo, sino justamente lo contrario, porque hay una necesidad de tomar una serie de medidas para seguir manteniendo viva una empresa, incluso intentando mantener vivos esos puestos de trabajo que aparentemente en un principio parece que tienden a desaparecer. Por las dos empresas que llevan instaladas años aquí en el Bierzo, no hay miedo ninguno, ¿vale? Así de claro. Y ha hablado ya con dirección y todo el tema, cuando se va a anunciar esto y demás, se está negociando, pues eso, mantener viables el mantenimiento de ambas aquí y mantener el mayor número de puestos de trabajo posibles también en ese y demás. Por la otra, es una empresa, como sabéis, que no es de aquí, son momentos puntuales y demás que dentro de un organigrama internacional y multinacional pues tienen que reducir costes y costes que yo ya chaco directamente, en ese caso de la empresa Teleperformance, ¿vale? al tema de la inteligencia artificial. O sea, al final las ventas de los concentres a través de llamadas de teléfono y demás se van a quedar en un servicio, ¿no?, pues a grandes compañías, ¿no?, como servicios que dan ellos atención al cliente. O sea, son gente que se dedica, pues, bueno, atención al cliente a llamar, pero lo que son las ventas a través de tal se le están comiendo íntegramente a la inteligencia artificial, que nos está comiendo el ámbito en todos los sectores a una velocidad pasmosa, ¿no? Yo que llevo ya una temporada, pues, viendo el tema de marketing y demás a niveles internacional, por el tema mío particular, privado y demás, sí que veo que la inteligencia artificial está, pues, en todos los sitios, o sea, todo el mundo te ofrece una campaña de publicidad, de marketing y demás y no la están haciendo ellos, está haciendo una máquina, una máquina, un programa en este caso, y demás. Por lo siguiente, ya te digo, es un sector en el cual tienen que hacer muchos cambios y ajustarse mucho, pues, eso, al año 2023, 24, 25, que va a haber un cambio muy importante en todas las empresas de ese sector. Vale, nos gusta o no nos gusta, esto avanza, avanza en este sentido. Hace años nadie pensaba que estábamos en la Luna, que estábamos en Marte, que estábamos, que íbamos a salir del espacio de la Tierra, y sin embargo, mira, dónde estamos ya. Incluso esta España se dignó el otro día a sacar un cohete y estar en el espacio posicionada y demás, cuando España éramos de los últimos en todo para este sentido. Germán, ¿pero esto no es un síntoma más de un problema profundo que afecta a la comarca del Bierzo, a raíz del cierre de las minas, de las térmicas, la falta de industria, de alternativas para la creación de empleo, para la creación de tejido económico? ¿Estos ERES, estos ERES, no son un síntoma más o lo desvincula totalmente de la situación coyuntural que afecta a la comarca del Bierzo en los últimos años? Desde que se cerró la minería, efectivamente, la provincia de León, no solamente la comarca del Bierzo, la provincia de León, pues bueno, ha ido sufriendo una pérdida de capacidad productiva y de instalación o creación de nuevas empresas porque estaba todo ligado a un sector. Pero no podemos seguir toda la vida llorando por un sector que ya no está. ¿Vincularlo ahí? Bueno, pues en parte sí, pero ya van unos años. ¿Vale? Vincular que las empresas descentralizadas que quieren instalarse en la comarca del Bierzo, al final no sale la opción de la comarca del Bierzo para esa nueva fábrica, para esa nueva instalación, esa nueva industria, no sale al final la comarca del Bierzo por un caso muy sencillo. Digamos usted qué comunicaciones tiene la comarca del Bierzo con el resto de la meseta. ¿Vale? O con algún puerto importante para que las empresas aquí instaladas puedan sacar sus mercancías al mundo global. O incluso un aeropuerto con mercancías para poder sacarlo, no tener que ir a Valladolid, que es el más cercano. ¿Vale? Pero digamos las comunicaciones que hay. O sea, poner atractivo la comarca del Bierzo para el mantenimiento de las empresas que hay es complicado. A golpe de billetes y de subvenciones, pero las subvenciones te las dan para constituir. Pero después esa empresa tiene que ser viable en el futuro. O sea, a mí me da un dinero para montar una empresa aquí, pues qué bien, me la monto aquí. Pero el estudio de viabilidad de cualquier empresa que se quiere instalar en una comarca, en un entorno, lleva consigo la producción posterior. ¿Cómo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia qué sitio voy? Y aquí es muy complicado. Vamos a recordar que va camino de dos años la incomunicación, vamos a llamarle así, del A6 con Galicia. Esos puentes que se están construyendo, para mí, a unas velocidades inadecuadas, tenía que ir muchísimo más deprisa, pero es que encima se retrasó un montón en tomar la medida de empezar a construir esos puentes. Pero seguimos escuchando cada cuatro años, y digo cada cuatro años, cómo se van a modificar y se van a condicionar y a dotar de medios las infraestructuras ferroviarias que pasan por esta comarca que une con Galicia y demás, o nuestra salida directamente hacia Madrid, hacia Europa, pues Ferrocarril, seguimos igual. Pero seguimos oyendo, ya desde hace más de ocho años, que se iba a poner el primer cartel para hacer los tres primeros tramos del A76. Y no está ni el cartel puesto, que un cartel cuesta 500 euros. Y no está ni el cartel puesto. Ese es el compromiso que existe por los gobiernos con esta comarca. Me da igual del partido que ahora mismo está gobernando con el partido anterior, porque también iba en sus programas electorales. Entonces, la coyuntura es total. Las empresas se mantienen aquí. Yo, como dije hace poco, había que plantearse hacerles un monumento a todas las empresas que siguen apostando por seguir manteniendo el empleo y sus instalaciones en la comarca de Albierzo. Hay que hacerles un monumento, porque realmente, ¿qué les ofrecemos para seguir aquí? O sea, LM, que es uno de los expedientes que se han presentado, para la totalidad de la plantilla, vamos, van a quitar una pequeña parte de producción de lo que son oficinas y demás, pero LM, que es uno de los que estamos hablando, para la totalidad de la plantilla, le estamos ofreciendo la salida de mayores palas, porque al final su mercado global va a la construcción de unos aerogeneradores de mayor tamaño y demás, que aquí en breve no van a poder sacarlas, porque no tienen infraestructura para sacarlas. Entonces, cuando ya no puedan seguir trabajando aquí, ¿qué les vamos a decir? No se vayan ustedes, porque no se van a ir. Si es que tienen que ir a lugares y sitios donde les den la posibilidad de seguir trabajando con esas nuevas medidas, con esos nuevos proyectos y demás. Entonces, bueno, ¿que a mí me fastidia? Pues sí, me fastidia un montón que sigamos después de 100 años, vamos a decirlo así, en esta comarca del Bierzo, con una infraestructura que fue la A6, que se construyó, y que ahora mismo no tengamos nada nuevo desde hace 100 años. O sea, no existe nada nuevo. ¿De quién es la responsabilidad, por ejemplo, ya que centramos un poco el tiro en LM, ¿de quién es la responsabilidad de que no haya una conexión con la A6, de manera que esas palas que se van a construir de mayor tamaño puedan salir a la carretera y distribuirse a partir de ahí en la A6? Yo siempre digo lo mismo, y a fuerza de repetirme, espero que alguien haga caso. Creo que la colaboración entre administraciones es absolutamente obligada. Me parece lógico que sea una competencia del Estado hacer ese pequeño ramal de manera que las palas puedan ser transportadas, pero también la Junta tendrá que hacer algo al respecto, y también la Diputación tendrá que hacer algo al respecto. ¿De quién es la responsabilidad? ¿O es que el Berciano ha perdido ese carácter reivindicativo que permitió que las minas estuvieran abiertas 25 años más de lo que han estado abiertas, y podían haber seguido más, pero realmente se ha perdido ese carácter? Es decir, ¿por qué LM o los trabajadores de LM no actúan como actuaban los mineros de hace 25 años, 25 o 30 años? Voy a comenzar por el principio. Polígono de la Llanada, que es donde está instalado LM, es competencia municipal, es titularidad del Ayuntamiento de Porferrada. Las conexiones, quitando la red de carreteras principal, la red principal, que es la A6, son propiedad y responsabilidad de la Junta de Castilla y León, y la red principal es del Ministerio, o sea, del Gobierno de España. Todas las administraciones que intervienen en esa responsabilidad son las que al final tienen que ponerse de acuerdo, como bien acabas de decir, ponerse de acuerdo para solucionar un problema. Un problema es no solamente sacar las palas, sacar las palas como se están sacando ahora mismo, con el riesgo hacia las personas que en un momento determinado están cortando una carretera general, y puede surgir un accidente, puede surgir mil cosas. Estamos hablando de una autovía, no estamos hablando de una carretera comarcal que puedes cortarla y ya está. Aquí estamos hablando de una vía de alta velocidad y capacidad, con la cual hay un chari de peligro cada vez que se corta. Bien, por parte del Ayuntamiento se han realizado, y se van a seguir realizando, una serie de mejoras dentro del polígono, para ampliar los radios de circulación en la salida de la fábrica de Santo Tomás hacia la A6. Como no son capaces el gobierno de España, el gobierno de nuestra nación, hacer esa entrada, ese ramal a la A6, lo que ha hecho la Junta de Castilla y León, en su carretera, que es la unión de Ponferrada con Cubillos, ampliar esa plaza circular que hay ahí, para que las palas puedan dar la vuelta y puedan entrar en sentido contrario lo que es en la autovía. O sea, se han hecho por dos administraciones que tienen responsabilidad en esa cuestión, se han hecho las gestiones y se han realizado obras. El que no ha hecho ninguna obra ha sido el ministerio. O sea, el gobierno de España no ha hecho ninguna obra. Efectivamente, ahí comparto por qué no existe esa colaboración. Yo tengo conocimiento, a través del propio consejero de Fomento, en el cual se ha pedido, ya he tenido reuniones con el ministro, para llegar a un acuerdo de cómo atajar esa obra. Pero seguimos así. O sea, van pasando los tiempos, van pasando los plazos, y al final van a llegar los moldes. No van a llegar, pero tendrían que llegar los moldes para hacer palas de 80 o de 82 metros, para poder sacarlas, y no van a traernos aquí porque no tenemos capacidades de salida. O sea, no podemos fabricar algo que no podemos sacar al mundo. Con respecto a la pregunta del... ¿Hemos dejado ser reivindicativos? Sí, yo creo que el vierzo, la reivindicación que tenía, como bien comentabas, con el tema de la minería, se cortaban calles, se volaban puentes. O sea, bien, yo creo que eso no es necesario. Hombre, bueno no es. No, necesario tampoco. Se volaban puentes... Bueno, se ponía. Claro, lleva muchos años... Sí, pero que se cortaban carreres nacionales. Se cortaban carreres nacionales, se quemaban... No se volaba ningún puente. Sí, bueno, se colocaban cargas, coño, que no se llegaron a volar, pero ahí estaban. ¿Qué te quiero decir? Lo que sucedía con las huelgas de los mineros, yo creo que hoy no debe darse. Porque es complicado, se mete con las personas, se mete con la libertad de todo el mundo y demás. Sí que es cierto que, como veis, en el último ERE que se presentó, en el M, hubo un problema también ciudadano por parte de los empleados y no empleados, en el cual se quemaron contenedores, incluso hubo daños a empresas privadas y demás. O sea, ¿el vierzo sigue estando reivindicativo? Sí. ¿Que se ha perdido lo de hace años? Pues bueno, la gente va cambiando. O sea, no voy a decir la educación porque ya la tenían de aquella, pero la forma de actuar y demás se va cambiando. Ahora se prefiere discutir más en los despachos, ¿vale? Que no en la calle para liarla. O sea, yo recuerdo hace, de los últimos 10, 12 años, las manifestaciones que hemos salido, además estuve en alguna presente, que hemos salido a la calle, estamos 1.000, 2.000 personas, cuando de aquella minería salían 10.000, 15.000. Quiere decir, incluso la gente ya está hasta cansada de salir a la calle para que salir a la calle no sirva de nada. ¿Vale? O por desgracia envejecida. Sí, también. Una población que envejece, bueno, pues pierde también un poco... Estamos perdiendo población en todos los municipios. ¿Vale? O sea, la provincia de León está perdiendo población. La Comalco, con más. Porque es que aquí quedarse, es decir, ¿me quedo con qué? O sea, ¿autoempleo? Bueno, pues sí, pues a lo mejor ahí alguno va a autoempleo, pero no va a ser todo autoempleo. Las empresas también necesitan trabajadores. O sea, el trabajador necesita una empresa no trabajar, pero la empresa también necesita trabajadores. ¿Vale? Pero no todo el mundo puede ser autoempleo, no puede ser autónomo, no puede tener su pyme, no puede tener... Yo quiero decir que, bueno, que en la comarca de Alberto necesita una reestructuración total. Tenemos polígonos industriales que están vacíos y estamos pidiendo ampliación para ellos. Digo, no entiendo nada. De verdad. O sea, hay polígonos industriales que ahora mismo la Junta de Castilla y León está ya empezando expedientes para ampliar esos polígonos industriales. Cuando están vacíos, ya te digo, y la parte que está vacía está sin mantenimiento. O sea, no tienen ni las conexiones ni nada. En cabecera le faltan los cuadros de acometidas, o sea, faltan todas estas cosas que digo, bueno, no sé. Yo creo que desde el despacho se pueden hacer cosas, pero después desde la calle hay que pisarla y verla. La comarca de Alberto está agonizando. Por ser optimista, que yo creo que también es bueno que tengamos alguna capacidad de ver el futuro de otra manera. O sea, por lo menos no tan negro como lo veíamos con el carbón. La universidad está cogiendo fuerza. El sector agroalimentario está cogiendo fuerza. El sector turístico en el Bierzo también está cogiendo fuerza. Está perdiendo fuerza el sector industrial. Pero con esos otros tres sectores la comarca del Bierzo puede sobrevivir o puede mejorar su situación económica. Yo, para mí, los tres sectores que acaban de nombrar y la universidad, bueno, mantienen un número de empleados y demás y todo alumno que pueda venir a esas titulaciones nuevas, grados y demás que se están instalando en el campus de Ponferrada llevan consigo, pues bueno, al final una economía que se mueve alrededor, pero son tres pilares que aportan granos al granero, pero no mantienen un granero. Que hay que luchar por ellos, sí. O sea, el turismo que se puede fomentar y especializar mucho más, correcto. Bien, yo tengo bastante esperanza en que la nueva dirección de la fundación de las médulas y demás le dé un salto a las médulas y que realmente sirvan las médulas como un atrevente turístico de regreso, no solamente de una visita, ¿no? Porque bueno, yo he visto algún estudio que se ha hecho por ahí y demás y alguna encuesta en la cual muy poca gente que ha visitado la primera vez que no se da aquí, vamos, las médulas vuelve a repetir, ¿vale? Entonces, después, en el resto del turismo de la comarca del Bierzo yo creo que le falta mucho por explotar, ¿vale? Y que sería, pues bueno, pues un grano para ese granero. Pero sí que es cierto que mirándolo, voy a decir con envidia y envidia sana, que quede claro, Villadangos está creciendo a 2.000% con respecto a la comarca del Bierzo. ¿Vale? Y digo envidia sana porque veo como allí se están haciendo cosas, como se le está poniendo y permitiendo unas infraestructuras que en el Bierzo son inasumibles, ¿vale? Y veo como se están generando miles de puestos de trabajo, miles, no cientos, miles de puestos de trabajo y ahí sí que está apoyando la administración tanto local como la administración autonómica. Que no digo que aquí no la apoye, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿a qué empresa le planteamos un estudio de habilidad? Le ofrecemos un terreno incluso gratuito, ¿vale? Porque ahora mismo hay algún polígono industrial aquí en la comarca del Bierzo de titularidad autonómico que el suelo, el precio que tiene, no voy a decir que es regalado, pero casi es regalado, pero al final comprometiéndote a un mantenimiento de empleo y demás, te sale gratis. O sea, a una empresa que le ofreces un suelo gratis y que no le sienta atractivo instalarse en la comarca del Bierzo es justamente porque le faltan infraestructuras. Pero el presidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado una apuesta firme por el polígono del Vallo, por ejemplo. Ya, pero hace cuatro años también, y hace ocho, y seguimos en las tapas en las alcantarillas, que vas paseando y te caes y te rompes una pierna, por decir cualquier cosa, ¿vale? Faltan las líneas de electrificación, falta, como dije antes, los cuadros de cabecera de suministro individual a cada una de las parcelas. Las aceras no se ven porque están llenas de zarzas. O sea, eso no es de hace un año ni hace de dos. O sea, es una dejadez total por parte de las administraciones que ahí tiene que ver tanto la administración municipal como la administración autonómica en el mantenimiento y conservación de los bienes que son de titularidad de ellos. O sea, ¿qué vamos? ¿Las empresas a limpiarle? O sea, vamos a recordar que el polígono del Vallo hasta hace muy poco tiempo no tenía conexión por fibra. ¿Cómo le puede decir a una empresa que en el año 2023 tiene que instalarse en un polígono industrial que no tiene conexión por fibra? Porque ahora mismo la seguridad de las redes no sirve a DSL. Tiene que ser por fibra. ¿Vale? Entonces, ¿qué le ofrecemos a las empresas? Nada. Le ofrecemos una finca donde corren los conejos a través de los arzales. Pues, bueno, cuando tú traigas tu cliente a ver tu empresa a un polígono industrial que tu empresa puede ser una nave impresionante con una fachada de la derecha y unos aparcamientos estupendos y tiene que pasar por delante de un montón de, vamos a decir, escombreras, ¿vale? ¿Qué imagen estás dando al mundo tú de tu empresa? No puede ser. O sea, pesimista no, realista completamente. Germán. Bueno, la responsabilidad de la falta de infraestructuras es evidentemente de las administraciones, de las distintas administraciones, el gobierno central, Junta de Castilla y León, pero el nivel de reivindicación de ustedes, por ejemplo, los empresarios, porque no sé cuántos pueblos iban celebrándose allá para hablar del corredor atlántico, para reivindicar el corredor atlántico, mañana tenemos otro, tienen ustedes otro, creo, en Madrid, junto con Asturias y con Galicia, pero al final no consiguen nada tampoco, no tienen la capacidad de presionar suficientemente a las administraciones, los empresarios, para que hagan algo, para que materialicen esas infraestructuras que necesita todo el noroeste y la comarca del Bierzo en particular. Yo llevo cinco reuniones, ¿vale? Asturias, Galicia y León, ¿vale? repartidas en esas zonas, la de mañana por mala suerte, no puedo ir, pero vamos, va a estar representada la comarca del Bierzo también, ¿vale? En cada una de ellas se ha adoptado una serie de medidas y tal y el corredor atlántico se vive vivo gracias a la presión de los empresarios, ¿vale? Apoyada por los políticos de las diferentes comunidades autónomas. Bien, pero vamos a recordar que tanto en Asturias como en Galicia como en León está el apoyo de las administraciones autonómicas con el tema del corredor atlántico, ¿vale? Este eje primordial que no puede quedar la comarca del Bierzo fuera, o sea, no tenemos que permitir que esas opciones que se barajan por ahí vuelvan a dejar al Bierzo fuera de ese corredor y vaya por Zamora el corredor atlántico para unir con Galicia, ¿vale? O que se desvíe en León a Asturias y que el Bierzo vuelva a quedar fuera. O sea, vamos a estar ahí y tenemos que seguir ahí. Sí que es cierto que las administraciones hacen el caso que hacen a todo el mundo, no solamente a los empresarios sino a todo el mundo, pero la presión la van a tener ahí y vamos a seguir estando. O sea, las reuniones de un territorio amplio como el que estamos hablando, de una cantidad de empresas con una generación y una aportación al PIB de cada una de las comunidades importante no se pasa ni se obvia, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de mañana yo creo que va a haber una presión más continua porque en la última reunión que se mantuvo en León que fue la última que se ha hecho el corredor se acordó que al mínimo mantendríamos lo que es la plataforma en sí una reunión cada tres meses. Yo creo que ahora va a ser más constante vamos a empezar a acelerar y vamos a reducir a mes, mes y medio las reuniones para poner plazos al gobierno de España que también es otra problemática que tenemos que ahora mismo no tenemos gobierno. Entonces, bueno, pedir cosas a alguien que está en funciones que no sabemos si va a seguir si no va a seguir qué es lo que va a suceder porque yo por lo menos no lo sé aunque mucha gente ya ha adivinado lo que va a suceder pero yo no lo sé yo cuando el gobierno esté constituido pues veremos lo que va a ser y si hay elecciones pues habrá elecciones y tengan que salir que tengan que salir pero bueno, sí que es cierto que vamos a empezar a meter el acelerador a apretar ese acelerador para hacer cumplir plazos y objetivos y si al final tienen que decir lo que tengan que decir que lo digan que la sociedad por lo menos sepa hacia dónde vamos y si al final tenemos que poner una esquela en el manzanal y otra en Pedrafita diciendo que el invierto se ha muerto pues que nos digan que tenemos que hacer eso por lo menos para ir preparándonos para ir pagando como pagaban nuestros abuelos todos los meses para el día que se murieran el tanatorio y todo el tema este para tener que pagarlo para que la gente se prepare por lo menos o por lo menos todos aquellos que tengan hijos que vayan pensando ya en un futuro fuera de esta comarca ¿vale? o sea que nos digan una cosa que nos digan la otra vivimos aquí los que queremos al invierto y queremos además que en el invierto tiene muchos potenciales aparte de los tres pilares fundamentales que ha dicho que ahora mismo están vivos están creando riqueza y están generando empleo ¿vale? yo creo que el industrial tendría que seguir vivo porque además si lo vemos como un eje estratégico con comunicaciones tendríamos comunicaciones perfectas con Galicia que a través de Galicia tendríamos comunicaciones con el norte de Portugal tenemos comunicaciones directamente con Asturias y tendríamos comunicaciones con Madrid o sea hacemos un aspa ¿vale? que me parecería estupendo pero hay que tener comunicaciones hay que tener ganas por parte de los representantes políticos de esta provincia y concretamente de esta comarca ¿vale? de pedir para los suyos lo que en otros territorios ya se dio Presidente entonces ¿el vierzo que tiene? ¿un problema económico o tiene un problema político? tiene un problema político no es un problema económico aquí es un problema político o sea tú no puedes dar a Madrid a Valencia a París Vasco a Cataluña un dinero y al vierzo dejarlo en detrimento o sea si comparamos el vierzo comparamos la provincia de León con nuestros vecinos de al lado simplemente con Galicia verás como las infraestructuras de Galicia nos dan 20.000 vueltas o sea tienen AVE en casi todas las conexiones autovías corredores líneas de alta velocidad cuando no son capaces de hacer otra cosa quiero decir que tenemos un problema aquí de responsabilidad de los políticos que son elegidos por esta comarca por esta provincia de no alzar la voz donde tienen que alzarla y por miedo a todo el mundo sabemos porque estarán escuchando y me están echando vamos me está pitando lo izquierdo ya pero les elegimos reiteradamente y el votante es decir la sociedad no se equivoca ¿quién es el que se equivoca? bueno la sociedad no se equivoca pero al final gobiernan en muchos casos la gente que no les ha votado la sociedad porque al final lo que se unen son diferentes gente que sin tener la misma ideología política pero sí la misma ideología de aguantar el sillón ¿vale? llegan a acuerdos para gobernar o sea la sociedad no se equivoca no yo tengo muy claro quién quiero votar y quién quiero que me gobierne que es aquel que defienda los intereses de la zona que le ha votado y no hablo de colores ni hablo de de signología política ni nada por el estilo yo que estoy hablando de gente de personas o sea y en esta comarca no voy a decir nombres ¿vale? porque ya me está pitando como digo el oído izquierdo y me puede pitar mucho más ¿vale? pero aquí hubo y hay personas que representan esta comarca que en cuatro años no se le ha oído ni un día hablar de esta comarca Javier Morán presidente de Felevierzo compañeros hacemos un alto en la tertulia de esta noche de lunes y la retomamos después de unos instantes nos vamos con la segunda parte del programa de esta tertulia de hoy dedicada a la economía con el presidente de Felevierzo señor Morán haga las respuestas más breves porque si no no tenemos tiempo de hacerle nada más que dos preguntas ¿está especialmente preocupado por esta falta de gobierno y con la posibilidad de que se repitan las elecciones en el mes de enero lo que llevaría si se repite el resultado que entra dentro de toda la lógica a que este país pues acumule muchísimos muchísimos meses sin gobierno central? ¿preocupado? yo sí o sea un país no puede estar sin gobierno tiene que estar gobernado y marcando unas pautas hacia donde ir nos gusten o no nos gusten yo para mí principalmente me gustaría que hubiera elecciones ¿vale? porque los pactos que estoy viendo a cambio de lo que se está hablando que hay que entregar no me parecen bueno primero no son legales ¿vale? y después no me parecen ni siquiera éticos por la parte que los quiere firmar y demás entonces sí que hay una incertidumbre en parte empresarial a nivel nacional no se pueden hacer cosas porque tienes la espada encima de la cabeza no sabes lo que va a suceder dentro de dos meses entonces inversiones descentralización apuesta por el mantenimiento a algunos sitios y demás pues está pendiente un poco de lo que pueda suceder o hacia donde vaya el gobierno de esta nación se da cuenta que puede entrar en el gobierno gente que no quiere ver ni a las empresas ¿vale? y ya lo estuvimos sufriendo los cuatro años anteriores por parte de la composición del gobierno actual en funciones entonces bueno sí que hay una preocupación bastante importante a nivel nacional y la rentalización de lo que es el tema empresarial viene vinculado directamente a la falta de gobierno en este país Germán y después de las últimas elecciones municipales y después estamos hablando de comicios en la comarca del Bierzo ha habido algunos cambios en algunos ayuntamientos por ejemplo ¿ha notado algún cambio en los empresarios o todo sigue igual? la comarca del Bierzo han cambiado bastantes alcaldes ¿vale? bastantes alcaldes han cambiado de signo completamente además no es que por ejemplo por poner un ejemplo Vega Espinar era soy sigue soy estaba Santiago entró ¿sabes qué decir? no habló de eso habló de municipios en los cuales tenía mayoría absoluta un partido y ha entrado justamente el partido contrario ¿ha notado cambios? pues sí se ha notado cambios o sea cualquier persona que entra en el puesto del otro con ideas completamente diferentes y además con ganas de trabajar pues ha habido cambios importantes en la comarca del Bierzo sí que es cierto que vamos a dejarle ya se pasaron esos 100 días ¿no? pero vamos a dejar ese margen de maniobra que me gusta alargarlo mucho más que esos 100 días ¿no? porque bueno mientras llegas a tu puesto no es el caso mejor de Ponferrada que Marcos tuvo cuatro años en la oposición y ya sabe más o menos cómo funciona el ayuntamiento pero hay otros alcaldes que han entrado en otros municipios más pequeños por supuesto en la comarca del Bierzo que tienen que no estaban ni en la oposición son alcaldes nuevos ¿vale? o alcaldesas vamos también nuevas que tienen que ver el funcionamiento de lo que es un ayuntamiento que no es tan sencillo como la gente se cree ¿no? empezando por sección técnica informes y demás intervención ¿vale? pagos secretaría o sea bueno pues hay cosas que tienen que controlar entonces yo me gustaría dejarles un margen de maniobra de esos seis meses para ver el funcionamiento al final la administración local tiene las competencias que tiene y llega hasta donde llega ¿vale? pero sí que es cierto que los 38 municipios que están en esta comarca del Bierzo que conforman esta comarca del Bierzo si todos funcionan en la comarca del Bierzo le iría mucho mejor ¿vale? y yo creo que va en ese camino o sea sin hablar de colores políticos en todos los municipios yo veo que ha habido cambios ¿vale? y está yendo hacia bien hacia bien hacia mejor ¿vale? pero con las limitaciones de las competencias que tienen las administraciones locales ¿hay por segundo mandato consecutivo hay un presidente de la diputación Berciano los últimos los cuatro años pasados pues yo creo que mirar hacia atrás no merece mucho la pena pero pero mirar hacia adelante ¿qué le va a pedir al presidente de la diputación? pues en principio casi casi lo mismo que le pedí a la anterior o sea que no le dio nada a la anterior eso quiere decir que los cuatro años anteriores no sirvieron de nada no sirvieron de nada le voy a pedir lo mismo que a la anterior ¿vale? sí que es cierto a mí lo que me cuentan la parte política que gobierna o ha gobernado la diputación hay una serie de problemillas estructurales dentro de la diputación para poder avanzar ¿vale? la diputación tiene un presupuesto exagerado tiene un superávit como todo el mundo conocéis y demás exagerado y ahí pues un problemilla para poder gastar ¿vale? hay mucho trámite burocrático administrativo dentro de la propia casa para poder hacer eso llamarle a eso problemilla tener superávit nunca es un problema es de un no, si es un problema no es un problema porque los impuestos que recauda la diputación el dinero que recibe la diputación es para invertirlo no para tener una cuenta entonces si es un problema que en muchas zonas sigamos sin cobertura de internet cuando hubo un compromiso de que no se acababa una legislatura sin tener en todas las zonas cobertura de internet es la clase política señor Morán que no hace atribuciones de lo que debería diciendo yo desde el comienzo yo quiero decir que tener dinero no es un problema no, en ese caso sí en el nuestro no en el nuestro es un vamos nos vamos al Caribe a tomarnos a la sombrilla pero en el caso de ellos sí es un problema no tienen porque tener un superávit ¿no es fácil lo tiene el señor Curel para activar gastar e invertir todo este superávit que tiene? bueno yo creo que no es tan fácil ¿eh? yo creo que no informes técnicos en secretaría y después que intervención del visto bueno quiero decir que es complicado pero yo al señor Curel que mañana tengo una reunión con él sí que le voy a pedir que al menos como Berciano y la parte que le toca que le echo un capote a la comarca de Alvierzo que le hace más falta que es presidente provincial lo tengo clarísimo y que tiene que ver todos los municipios con el mismo ojo y lo que quieras pero principalmente la comarca de Alvierzo tiene un problema que llevamos toda la tertulia hablando de él es un problema estructural de estructuras y demás y la parte de competencias que tiene la diputación ¿vale? que gaste ese superávit que tiene en cumplir esos acuerdos que le habían tomado o sea infraestructuras hablo de carreteras como que bien conocéis la zona de Ancares aunque ya se anuncia el otro día la adjudicación para el año que viene de esas carreteras que estaban tercermundistas que se van a hacer pero yo te puedo decir que desde Vega a Espinareda pasando por Camdín hay zonas cero cobertura de internet y de móvil de cobertura de móvil o sea de telefonía no estamos hablando solamente de datos ¿vale? entonces hay zonas en la comarca de Alvierzo que seguimos con puntos negros en los cuales bueno pues hay un compromiso de la diputación de llevarlas a cabo y que no quedará ningún punto negro bueno pues a fecha de hoy sigue habiendo entonces se nos llena muchas veces la boca con lo de fijación rural en el mundo rural o sea mujer rural el empleo rural se nos llena todo a todos bueno de hecho está que antes de ayer si no recuerdo mal se entregan los premios de mujer rural por parte de la diputación bueno pues para que haya mujeres rurales y para que haya empresas en el mundo rural tienen que tener servicios y los servicios son mínimos ahora mismo o sea con un premio a una mujer se le reconoce una trayectoria pero si aparte del premio le das una infraestructura le das un servicio le vas a sentar mucho mejor que un diploma que le puedas dar en una noche en una entrega de datos usted ha hablado antes de un problema de competencias el consejo comarcal del Bierzo debería tener más competencias y se puede negociar con la Junta de Castellón alguna cesión de competencias más de las que ahora tiene que no son muchas el consejo comarcal tiene varias competencias hay una que yo tengo conocimiento y tengo fe además de que está funcionando muy bien que es la búsqueda de empleo activo la orientación hacia los emprendedores y demás ese servicio del consejo comarcal está funcionando muy bien vale de hecho está yo la gente que conozco que a través del servicio de orientación del consejo comarcal ha constituido o creado su empresa por lo general son casi siempre ambos de microempresas o autónomos vale porque ese servicio que da una empresa grande no le va a pedir orientación como podéis entender al consejo comarcal del vierzo vale pero sí que da muy buenos resultados y todo el tema que se le pueden dar más competencias bueno yo creo que para darle más competencias al consejo comarcal habría que reestructurar el organigrama que era el funcionamiento que tiene ahora mismo de funcionarios o de empleados vamos a llamarles vale ahora mismo o sea con la estructura que tiene ahora mismo el consejo comarcal no tendría capacidad de absorber más competencias y darle competencias a algo que no tiene capacidad de absorberlas es tirar dinero bueno las transferencias del estado a las comunidades autónomas siempre han venido con cierto presupuesto y cierto personal es decir cuando se transfirieron las competencias de educación o de sanidad a la junta de Castilla y León además de competencias viene dinero la junta en este caso si cede competencias al consejo comarcal debería venir con dinero suficiente como para que esa estructura se cambiara y se puedan asumir esas competencias eso es obvio ya lo que pasa que no siempre va así y me explico las competencias se dan las comunidades autónomas pero el hospital del Bierzo está bajo mínimos en personal que es un problema sanitario pero es un problema empresarial también vamos a recordar que los empresarios pagan las bajas de los trabajadores también y cuando el servicio de traumatología del hospital del Bierzo tarda dos o tres meses en darte cita y tenemos una persona de baja por traumatología va a estar tres meses solamente para que lo atienda un especialista quiero decir con esto que todo lleva consigo un engranaje si le damos competencias a algo dotemos los de suficiente dinero para que efectivamente pueda haber personal pero personal que encima hablando de sanidad pero hablando del consejo comarcal que quiera vivir y quedarse a vivir en el Bierzo o venir a trabajar al Bierzo porque a lo mejor las especialidades que debemos que contratar en el caso del consejo comarcal para atender nuevos servicios no tenemos gente cualificada en el Bierzo no porque no la hubiese que si la hubo pero que no está ahora mismo ya porque vamos a recordar que la gran mayoría de la gente con titulación universitaria en diferentes aspectos se ha marchado a trabajar fuera no se ha quedado porque no tenía donde trabajar en la comarca del Bierzo entonces bueno el consejo comarcal yo creo que si se le podía dar una vuelta ¿vale? y reestructurando todo con dinero suficiente para hacer nuevas contrataciones y cambiar el organigrama interno de funcionamiento podría ser podría ser el presidente el presidente se marcó como nuevo objetivo para estos cuatro años de mandato hacerse cargo de un servicio de recogida de residuos comarcal ¿usted cree que los ayuntamientos delegarán ese servicio en el consejo comarcal y en el futuro habrá un servicio de recogida de residuos en el Bierzo comarcal? pues la verdad no lo sé porque yo no estoy en la cabeza de los alcaldes de los ayuntamientos lo que sí sé es que hay una figura que ya existe que se llama mancomunidad de municipios que es mancomunar esos municipios en un organigrama para hacer ese servicio ¿vale? que ya existe que si el consejo comarcal quita hacerlo bueno pues me imagino que habrá hecho su estudio de viabilidad habrá hecho su estudio previo para ver que lo puede hacer y puede ser viable cosa que ahora mismo dudo porque no tienen ni SAM no tienen servicios técnicos el arquitecto no existe intervención tampoco entonces bueno primero yo creo que hay que cambiar como acabo de decir el organigrama de funcionamiento del consejo comarcal para empezar a dar otros servicios de los que tiene atribuidos ya por competencias normales y después como acabo de decir si ya tenemos organigrama para que eso funcione de otra manera pues bueno desaparecemos las mancomunidades de municipios y que se quede todo el consejo comarcal absorbemos a los trabajadores de las mancomunidades de municipios que dudo que quieran trabajar para el consejo comarcal ¿vale? y funcionamos desde ahí ¿pero la falta de servicios técnicos es precisamente el problema del pueblo febrino de este retraso en la licitación y de que se puedan perder esas ayudas? la verdad que yo de ponfeblino lo que conozco quitando por una asociación que echó a andar al principio el proyecto que se hubieron reunidos conmigo pero a partir de ahí lo que conozco es a través vuestro de los medios de comunicación vamos y de pequeños comentarios que me han hecho yo no estoy en el consorcio yo no soy parte del ponfeblino ¿vale? bueno problemas lo que vi en los medios de comunicación se ha ofrecido la diputación provincial de hecho está que creo que lo va a hacer ¿vale? a echar una mano con su servicio de asistencia a municipios se lo ha dicho se lo ha dicho el consorcio de la diputación bien se lo ha pedido se lo ha pedido el consorcio de la diputación exactamente y la diputación lo que han dicho los medios de comunicación que no sé no sé cómo andará de funcionarios también la diputación bueno hay un compromiso aunque sea verbal existe un compromiso exactamente un compromiso verbal de echar una mano con los servicios de asistencia a municipios de la propia diputación ¿vale? para redactar los pliegos que creo que son y las cuatro cosas que faltan era un tema administrativo documental según informabais los medios de comunicación para poder sacar la licitación en el año 2024 el ponfeblino porque tienen que estar las obras ejecutadas en el año 2026 esta licitación ya se decía que se iba a salir en el mes de mayo ya y creo que viajamos hoy por el 16 de octubre pero si no son capaces porque no hay personal que es lo que llevamos diciendo ya los últimos 10 minutos cambio de organigrama en las diferentes instituciones ¿vale? si no hay personal no podemos llevar a cabo ningún proyecto es un proyecto que a mí me parece interesante ¿vale? veremos cómo se ejecuta pero bueno sería algo más para añadir a la primera parte de la tertulia una de las patas al turismo ¿vale? al turismo unir Villablino la zona de la Ciana con la parte baja del Bierzo vamos con Ponferrada es un tema bastante interesante porque tendríamos bastantes municipios por el medio en el cual se podrían hacer cosas municipios que se están despoblando municipios que volvemos al tema fijación de población en el mundo rural que podríamos fijar a través del turismo ¿vale? pero bueno ahí estamos con Cubillos que la vía de Cubillos a Ponferrada desapareció Germán pues vamos a la reivindicación el próximo día 22 de octubre he convocado una manifestación en Ponferrada hay un movimiento que acutina a varias organizaciones para pedir racionalización en el diseño de la instalación de nuevos parques fotovoltaicos y eólicos ¿desde la FELE apoyan ese movimiento? ¿apoyan esa manifestación? nosotros siempre hemos apoyado todas las reivindicaciones manifestaciones que se hagan conforme a ley ¿vale? entendemos que lo que se está pidiendo es que se cumpla exhaustivamente y con más voy a decir la similar con lupa lo que se piden los expedientes que se piden con la ley de prevención ambiental de Castilla y León bien la ley de prevención de Castilla y León está ahí y si no está acorde a las exigencias de un territorio los convocantes en este caso de esta plataforma y demás le exijan a la Junta de Castilla y León que se modifique esa ley para en un territorio muy concreto se administre de otra manera bien como bien sabéis hace 15 días la Junta de Castilla y León rechaza dos parques eólicos aquí en la provincia de León por no cumplir la ley bien bueno pues ya está está rechazado lo que no se puede hacer es porque yo tenga mi casa aquí y me vayan a poner las placas solares al lado ponerme en contra de que me pongan esas placas solares al lado bien la ley lo permite sí pues si no me gusta cómo está la ley cambiemos la ley vale lo que no podemos hacer es estar en contra de todo en esta comarca porque os voy a recordar que diferentes asociaciones de esta comarca están en contra siempre de todo lo que se puede hacer en esta comarca pero como digo FELES siempre estará a favor y siempre apoyará todo aquello que se reivindique que no esté conforme a ley pero si se cumple la ley no podemos parar el sistema empresarial el sistema desarrollador el sistema de cumplimiento con las energías renovables que tiene que cumplir este país con Europa y con el protocolo del Quillote y con todo lo demás entonces no podemos decir que nos quejamos hace un momento de un expediente de regulación de empleo temporal vale en LM de 700 trabajadores y después decir que no se pongan torres eólicas porque para poner torres eólicas alguien tiene que fabricarlas y en algún sitio tiene que hacerlas vale pero lo que está muy claro es que si en este territorio no se pueden poner porque la ley no lo permite pues no se pueden poner y no hace falta manifestarse la propia administración tiene sus propios departamentos técnicos y jurídicos para que lo haga así vale lo que no nos podemos manifestar es en contra de algo que está autorizado porque entonces nos podríamos manifestar en por qué colocan las señales de 120 en las autovías pues si no nos gusta que estén esas señales de 120 digamos al gobierno a la DGT en este caso que cambie que pongan la de 140 o de 80 si es que nos gusta la de 80 vale creo que he contestado ampliamente porque si no el señor Manuel después me echa la bronca de que me alargo mucho las contestaciones pero en este en este en este caso concreto hay unas contradicciones extraordinarias porque por ejemplo se contempla la posibilidad y creo que se ajusta la ley de colocar instalaciones renovables fotovoltaicas por ejemplo aquí en el Bierzo en zonas donde se ha modernizado el regadío en zonas agrícolas entonces para que modernizamos por eso estoy diciendo para que hace para que hace la administración para que invierte el dinero de los ciudadanos en modernizar una zona una zona en regadío y luego y luego no cultivar y poner un una placa fotovoltaica por eso estoy diciendo que lo que hay que modificar entonces es la ley la última modificación que tiene la ley de prevención ante Castilla y León es del 2015 pues recuerda que han pasado siete años ocho ya entonces modifiquemos esto y adecuemos a los territorios hagamos una excepción y digamos en la comarca del Bierzo tenemos una zona vinícola en la cual por circunstancias no se puede pasar las líneas de evacuación por ella porque además es lógico hay una de oh quiero decir hay una serie de cosas tenemos un turismo o sea podemos colocar unas torres eólicas en las medulas no vale podemos colocar unas placas fotovoltaicas en los edificios de Peñambla de Santiago no quiero decir pero encima del alledo de Bus Mayor si no llegan a tumbar ese proyecto que de momento está rechazado y va un molino de 200 metros desde la altura de la pala a la base enfrente del alledo encima del alledo pero vuelvo a repetir la ley de prevención actual que tenemos en Castilla y León lo permite si cambiamos la ley entonces el tema está nos vamos a manifestar en contra de que en que se ponga un parque fotovoltaico en Arganza o que se ponga un parque no sé dónde no vamos a ver para que se modifique la ley y se adecue a los territorios o sea porque no es lo mismo yo siempre he dicho lo mismo Castilla y León es muy amplia vamos a recordar que tenemos nueve provincias en las cuales no tiene nada que ver Zamora con León o tiene algo que ver los desniveles y la capacidad de orográfica que tiene la provincia de León no la tienen vamos voy a decir que Burgosí pero no la tienen el resto de las provincias o sea no podemos actuar con una misma ley para todo Castilla y León si fuéramos una comunidad autónoma de una provincia uniprovincial o de dos provincias con un territorio como puede ser Asturias con un territorio muy parejo el aire de prevención ambiental serviría para todas las partes de la comunidad pero en Castilla y León tenemos que tener muy en cuenta la ideografía la ortografía o sea todo tenemos que tener en cuenta sí pero hay una cosa que está clara no se puede sorber y soplar al mismo tiempo el vierzo quiere crecer o no quiere crecer y una parte o una base de ese crecimiento pasa por el establecimiento de energías yo ya no voy a decir renovables ni nada sino baratas de manera que las empresas también puedan hacer el regadío como decía Manuel bueno pues buena parte de ese agroalimentación o de ese futuro parque agroalimentario del que no hemos hablado pero que sí me gustaría hablar pues evidentemente tiene que tener energía barata para poder para poder funcionar y para rentabilizar las explotaciones agrarias o queremos los parques o no lo queremos es decir insisto no se puede sorber y soplar al tiempo sí yo vamos a ver yo todo lo que veo y todo el tema no es que estén en contra de la colocación o de instalación de torres o de placas solares o sea de energías renovables yo creo que no hay nadie que esté en contra lo que está en contra es en sitios muy concretos de esa colocación efectivamente porque si se ha invertido o se tiene previsto invertir en un sector concreto ahí no se puede pues dignar o acabar con ese sector antes de que empiece o sea no podemos quitar la belleza o lo que vendemos de turismo en una zona ¿vale? por las energías renovables hay sitio donde colocar esas energías renovables sin solver y soplar no, no soplemos pero dejemos las cosas cada uno en su sitio ordenemos pero por eso pero yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo es decir y lo que ha dicho hace unos segundos no se pueden poner unos molinos en las médulas es un espacio de sentido común absolutamente de sentido común y yo no creo que haya nadie que quiera ponerlo en zonas de una belleza paisajística que estropeen el turismo etcétera etcétera pero en fin el sentido común también implica otras cosas ¿no? sí, sí, sí estoy completamente de acuerdo por eso digo cambiemos la ley la ley bueno pues ya lleva 8 años está obsoleta sí que las energías renovables han crecido muchísimo y cada vez se instalan más voy a recordar que desde que han subido los precios de la luz las empresas tienen un sobrecoste en 400 y 500% en su factura de la luz y estoy hablando de grandes consumidores de electricidad ¿vale? aquí en el marco albierzo bueno pues hay pocas grandes empresas que vayan a la subasta de la energía para la compra anual pero sí que las hay y pasan de facturaciones que ha tenido 400 y 500% y por eso que si entiendo alguna de ellas ya ha instalado nuevas energías alternativas energía limpia energías renovables ¿vale? pero bueno sí que es cierto que con la energía renovable por mucha capacidad que tenga de producción ¿vale? si hablamos de solar fotovoltaica estamos hablando que producen las horas que producen y aquí en el vierzo los días que produce ¿vale? que es capaz de llegar a generar la energía suficiente para suplir un 25 y en los mejores de los casos un 30% de tu factura de la luz sí que es cierto que de esa manera reducir el coste de kilovatio hora en tu factura de la luz con esas energías renovables te hacen ser más competitivo en el mercado porque la empresa que no lo tiene pues bueno pues va por encima de ti pues ese 20-25% con respecto al gasto eléctrico pero sí que es cierto que tenemos muchos más problemas en los costes fijos en la comarca del vierzo con respecto a la competencia nosotros en el resto de España ¿vale? tenemos una presión exagerada sobre el tema de inspecciones de trabajo tenemos una presión exagerada sobre los costes de transporte de mercancías tanto para traer materia prima como para sacar producto terminado ¿vale? entonces bueno pues todo esto lleva consigo pues que no somos competitivos económicamente en costes de producción sigamos competitivos en calidad nos quedan dos minutos porque la comarca del vierzo muy breve la comarca del vierzo sí que produce calidad en todos los aspectos vamos a ver la primera empresa a nivel mundial que produce vidrio curvo y todo el tema está en la comarca del vierzo pero los siete sellos de calidad del sector agroalimentario están en la comarca del vierzo y puedo seguir así la comarca del vierzo produce calidad la mala suerte que tenemos y vuelvo al comienzo de esta tertulia es no tener a los representantes políticos que asuman lo que yo estoy diciendo y tendría que tener España varios territorios fiscales es decir el vierzo tendría que tener alguna excepción fiscal para poder competir ya lo tiene Navarra dentro del territorio español ya hay ejemplos cada uno administra sus propios impuestos pero en este caso sí que por la mejora que podríamos tener nosotros para ser más competitivos por la falta de infraestructuras y los sobrecostes que tenemos en costes de producción sí que se nos podían hacer exenciones sobre todo en impuestos de sociedades que más ahora estamos presentando el pago a cuenta del impuesto de sociedades del año 2023 pues sería un gesto hacia una comarca que tienen olvidadas todos nuestros representantes políticos del gobierno de España hasta la ciudad donde estamos hablando 10 segundos para preguntar y 20 segundos mencionaba antes porque en el parque agroalimentario hace una semana la presidenta del PP de León en esa misma silla decía que debería impulsarlo la empresa privada sí yo a Esther ya le dije en la reunión que tuve con ella cuando se presentó a diputada nacional que ya lo es que se sentara con nosotros que llegamos a un acuerdo seguro porque la parte privada estamos dispuestos completamente a participar y a ejecutar el parque agroalimentario pero claro la parte pública tiene que estar siempre porque no vamos a olvidarnos que la administración es la que tiene que velar por los intereses de los ciudadanos en la región donde se explotan los proyectos Javier Morán presidente de FLE muchas gracias por estar en la tertulia nos acabó el tiempo gracias a vosotros Germán Gabela director buenas noches hasta el próximo lunes Joaquín Sánchez buenas noches hasta una nueva ocasión cerramos en este momento la tertulia les emplazamos para una próxima cita en este programa el lunes 23 de octubre que paséis la mejor semana posible gracias